La sede original de los poderes estatales era San Cristóbal de las Casas, pero la lucha del poder entre los liberales, los conservadores, los terratenientes, los comerciantes, los políticos y el clero, originó que la capital en varias ocasiones fuera Tuxtla Gutiérrez de manera temporal. La sede original de las Casas Viendo las cosas en retrospectiva, una decisión de verdad muy saludable, porque gracias a esta decisión de Rabasa de 1892, hoy San Cristóbal de las Casas conserva su arquitectura, su belleza y es un centro cultural, un pueblo mágico además, que atrae mucho al turismo. Tuxtla Gutiérrez por su parte se transformó en la capital política y abrió nuevas rutas a la economía.